A partir del 1 de octubre la imagen de España en el conjunto de las instituciones europeas ha empeorado mucho. Hemos perdido reputación democrática, reconoce el euroniputado socialista Ramón Jauregui, uno de los 14 integrantes de la delegación del PSOE en Bruselas y exresponsable de la misma. Desde esa fecha, en el seno de las familias políticas europeas hay más lunas, señala Jauregui, que recuerda que este martes, en la reunión del grupo de los socialdemócratas europeos, los socialistas españoles, con discursos de la jefa del grupo, I.H. García, y del euroniputado catalán Javier López, tuvieron que volver a explicar a sus colegas la posición del Estado y la justicia española ante la crisis secesionista catalana. La delegación socialista en el Parlamento Europeo se centra ahora en evitar declaraciones críticas así como nuevos debates y resoluciones en el Parlamento Europeo. Hay preocupación en la familia socialdemócrata, admite I.H. García, aunque la posición oficial tanto del grupo parlamentario como del Partido de los Socialistas Europeos es firme en apoyo de España. Y ello a pesar de las declaraciones particulares de algunos dirigentes de esta familia política, con 190 escaños en la Eurocámara, El más beligerante ha sido el ex primer ministro del Gaelio Di Rupo, socialista francófono que ocupó el cargo entre 2011 y 2014. Di Rupo ha calificado a Mariano Rajoy de, franquista autoritario, por la respuesta del Estado a los separatistas. Mientras la ex ministra francesa socialista Sego Lene Royal ha pedido la mediación de la Comisión, toda vez que los encarcelamientos de ex miembros del Govern reflejan, a su juicio, una disfunción en Europa. Los problemas más importantes no están en el grupo socialista, los socialdemócratas tienen una posición bastante más sólida en torno al proyecto europeo y en el combate al nacionalismo, precisamente por su internacionalismo. Donde hay más problemas es en el grupo popular, sostiene Jauregui. No obstante, socialistas, populares y liberales españoles se han coordinado para evitar conjuntamente con sus votos que la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo diera este miércoles luz verde a un nuevo debate en la Eurocámara sobre Cataluña, como pedía el grupo de los conservadores y reformistas europeos, con el apoyo de los verdes y de la izquierda unitaria. El Parlamento Europeo no puede debatir de forma reiterada sobre una cuestión que ya ha debatido y, en segundo lugar, estamos en periodo de campaña electoral, y la costumbre de este Parlamento es no inmiscuirse en los procesos electorales de ningún territorio, argumenta I. H. García. Los socialistas españoles van a seguir oponiéndose a cuántas iniciativas de debate sobre Cataluña surjan en la Eurocámara. El conflicto debe ser resuelto en el seno de nuestro país, Sanja García.